Muchas dudas, todavía. Escuché una declaración hoy en la mañana del alcalde que dice que nos acerquemos a ellos. Perdón, el documento ya está en el Congreso. Los que tienen que acercarse son ellos, a nosotros. Esa explicación de que el gerente ya buscó a la bancada, pues habla del nivel de importancia que le da el alcalde. Si no lo atiende él directamente, me queda claro que no está en su primer nivel de importancia. Y esperamos que pronto, si se da la discusión, en el momento de acceder a la discusión de la comisión, yo haré valer mis argumentos de las razones y motivos por las cuales no he podido decidir mi voto todavía a favor. Porque tengo una serie de dudas que podrían generar, que siga siendo inconstitucional aún así, la propuesta que nos enviaron.